Un saludo ante todo, y principalmente para las personas que se preocupan por la salud de Guillermo Avilés, decirles que ya estoy aquí en los terrenos de béisbol, entrenando, preparándome, y ahora la final. Sí, viví un momento bastante complicado y muy triste, pero un momento difícil ya que estuve pasando por una enfermedad que ha dañado a parte del mundo. Y bueno, esta vez me tocó a mí vivir la semifinal con un poquito de amargura, porque no pude jugar, pero lo que me alegró fue que el equipo logró el objetivo, ganar, llevarse la victoria y estar aquí en la final, y así darme la oportunidad de volver a jugar con mi equipo de Granma.